El Gobierno Municipal El Gobierno Municipal Digo, corazón peronista ¿Cómo te va, Rodrigo? En realidad, un acto organizado por el peronismo de Moreno Donde conmemoramos el 17 de noviembre Y este espacio, el peronismo de Moreno Realmente que viene trabajando, confluyendo Realizando formación política fundamentalmente para los jóvenes Hoy creo que merecía esto En un barrio de nuestro distrito En una localidad como Truscuy En un barrio como Cuatro Vientos Con mucha historia, con mucha historia militante Con muchos compañeros de militancia de muchos años Que recordemos, que festejemos Que conmemoremos el 17 de noviembre Me parece que era importante Y en realidad no es una crítica para nadie Es una reflexión que hacemos nosotros, los peronistas Fundamentalmente de este espacio Donde nos gusta Nos gusta, reclamamos Precisamente políticas que tengan que ver Con el peronismo, con la inclusión Con el escucharnos Con que, como dijo precisamente el general Perón Allá cuando volvió el 17 de noviembre del 72 Y fue modificando su apotegma Hablaba de que para un argentino No hay nada mejor que otro argentino Y eso es lo que nosotros intentamos hacer Eso es lo que intentamos hacer Desde el distrito, con cada uno de los dirigentes De este peronismo de Moreno Que crece Que se consolida Y que fundamentalmente tiene como objetivo Esto que te decía Asegurar la continuidad del peronismo A pesar de que, como vistes Acá hoy había cientos y cientos de jóvenes Que no conocieron al general Perón Que son los hijos de la democracia Y sin embargo Tienen y llevan en sus venas Muy marcada esta pertenencia del peronismo No quiero confrontar Ni con el municipio Ni con ningún otro sector Lo que planteamos es nuestra visión Y no queremos ponerlo en esos términos Porque realmente Hoy Todavía tenemos Como nación Como provincia Como Moreno mismo Tenemos muchos Pero muchos desafíos para adelante Que tienen que ver Con abocarnos cada uno de nosotros En la gestión En los que no tenemos una responsabilidad En trabajar para eso Pero realmente O sea Eso no quita De que nosotros tengamos Una mirada Una pertenencia Y que realmente Lo podamos transmitir aquí Con nuestros compañeros ¿Y si no más tengas paso? No, creo que De la misma manera Que los Los diferentes Espacios políticos Reclaman en otros distritos A nivel nacional A nivel provincial Las paso Nosotros creemos Que son necesarias Es más El general Perón Antes de las paso Y cuando se dirimía En las internas partidarias Nuestra apotecma Era el que gana Conduce El que pierde La compañía Con lo cual No nos asustan las paso No nos asusta Ponernos a consideración De la sociedad Nuestros proyectos Nuestras ideas Y realmente Me parece Que es un ordenador Que aún Dentro del disenso Es necesario Para también discutir Qué tipo de peronismo Queremos Yo les decía Que hay Un montón de compañeros Que me preguntan ¿Y Damián qué va a hacer? Yo digo Hoy Damián Tiene una responsabilidad Como funcionario nacional Nos lo pide El presidente Fernández Nos lo pide La compañera Vicepresidenta Cristina Que seamos funcionarios Que funcionemos Y Sergio Massa Que nos exige Que si es necesario Trabajemos las horas Que seamos necesarios Y si son 20 Deben ser 20 Para resolver Desde nuestros lugares Los problemas de gestión Hoy Ese es nuestro objetivo Y seguramente Habrá un tiempo Donde Entraremos En una etapa electoral Y en ese momento Haremos Lo que El conjunto Del peronismo De Moreno Define Considero Que como lo decía Cristina En el acto De La Plata O en la cena Con los intendentes Después de ese acto Que se hicieron Declaraciones Que se hicieron Públicas Que Sergio Massa Agarró un fierro caliente Que el coraje Demostrado Por Sergio Por Sergio Sin ningún tipo En términos de confiabilidad Que se hicieron Que se hicieron Que se hicieron A enderezar Entendemos De mucha trayectoria De mucha trayectoria Que le han aportado Mucho A nuestro distrito Hay jóvenes Que se forman Y que realmente 300 jóvenes De 300 jóvenes En Junín Con visitas A Lobos A la ESMA Al Paseo De la Memoria Un espacio Comprometido Que aparte Que aparte O sea Hace militancia En sus territorios Y que están En los clubes Y que están En las unidades básicas Y que están En las organizaciones En los centros De adultos Creo que No estamos Inventando nada Sino haciendo Una fotografía De lo que es El peronismo En nuestro distrito